Buenas noches, bienvenidos amigos hoy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidos, bienvenidas hoy Hoy queremos saludar mi compadre Andrés Morita, señor Capricornio, sí señor La Marina de aquí de Los Ángeles, California Queremos saludar mi compadre Noel Cardoso Que ya se encuentra con nosotros De igual manera mi compadre Oscar Martínez A nuestra amiga Érica Mendes de aquí de Los Ángeles, gracias Y por supuesto Radio Fiesta Latina USA Gracias Vamos a empezar rápidamente, señores Con la música para saludar a toda la barriga cumbiavera Arranque 100% sonidera Aquí en Radio Fiesta Latina USA Señoras y señores Vamos a presentar Arranque 100% de mitas, sí señor Del grupazo acorde de la cumbia, sí señor Algo que nos regalara publicidades auténticas, sí señor Aquí en Los Ángeles, California, señoras y señores El tema que nos dice Con toda la combinación del sabor Acorde de la cumbia Arranque 100% de mitas, sí señor Ya lo escucharon El tema que se llama la cumbiava Año 2016 El grupazo acorde de la cumbia Por medio de publicidades auténticas Anoche Así es que vamos Y sea buenas noches Radio Fiesta Latina USA Toda la bandita sonida que nos acompaña Gracias El sentimiento de los sonidos Aquí en Los Ángeles, California Suelta sabor Y que suelte sabor Publicidades auténticas Anoche Oye Toda la combinación del sabor Acorde de la cumbia Es el grupazo acorde de la cumbia La cumbiava Año 2016 Año 2016 Radio Fiesta Latina USA Oye que sabor dice Que bonito en la cordial esa noche La cumbia perrona Toda la gente de Guerrero esa noche Toda la banda borracha Y señores Agente de la cumbia perrona Andrés Amor Dice A esa parte mi compadre Luis Enrique Toda la bandota del grupo de WhatsApp Que ya nos acompaña Gracias Oye que sabor dice Sonido de Guilherme En mi compadre Ruflores Esa es la cumbia 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 Buenas noches Gracias Gracias Andrés que sabor es Voy con su ánimo Sí señor bro Esta noche Ahí está para mi compadre Diego El coquisucio Que ya nos acompaña Gracias Para mi canal Memo Y todas las familias Salazar Que nos acompañe Gracias Esta noche Para mi canal Giovanni De Los Ángeles Para Sonido Climax Y los parientes locos Ya nos acompañan Sí señor Esta noche Para mi compadre Frank Gómez Toda la familia Gómez Sonido Carrusel Mi compadre Toda la gente de San Pedro Tres de Largo Puebla Mi compadre Frank Gómez Gracias Oye como nos dice Para Miguel Elito Muñoz La gente de Tlaxcala Que nos acompaña Alvaro Graciel Mi compadre Bienvenidos Sí señor Esta noche La Universidad Latina USA El grupo Acorde de la cumbia Lo nuevo por ustedes Aquí en San Pedro California Gracias Gracias A publicidad Auténtica Y van a borracha Papá Que nos acompañe Gracias Oye como nos dice Sí 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 Esta es la cumbia Con sabor Para toda la banda Sonido Solidera 100% La defensa latina USA Y con ese Conela Esta noche Venga Venga Sabor Venga Sabor Dice Esta noche Para mi compadre Gerardo Bello La cubia de La guarachita Ahora te complacemos Compadre Para mi compadre Gerardo Bello Y señores Esta noche El carnal Juan Carlos Hernández Para todos los Natives Crazy Guabazla Mascaya Siempre con el sello Perón Esta noche Cruzito Sánchez Vicente Hernández La gente de Sascón De Chorula Puebla Esta noche Dice El compadre Marquitos Luis Liche Rola Tan cabrona Si señores Oye Casamón Dice Que bonita Para DJ Chiquis La gente de Sambuichos Si señores El compadre Carlos Juárez DJ Chiquis Que dice Nos seremos Los mejores Del mundo Pero si Los del Grupo Organización Leyenda Hoy con el sello Como dice Toda la pandilla De la combinación De sabor Publicidad De serrafa El carnal El charpín Junior Arlequip Agento Boy Escórdio Vix Y mi compadre Pitufo Toda la pandilla De la combinación De sabor Aquí no salga California Siempre con la música Cinco estrellas Adele Para los Menos Crazy Lucio Gusti La famosa Marrana Para el poni Siempre con el sello Perro de esta noche Venga sabrosis Para los inseparables En la reforma Los pequeños Tolucos Toluquita La Bella Buenas noches Venga mi pajarraco Esta noche Sabor de la cumbia Aquí en Ratifiesta La TV Otra vez Siguiendo el movimiento Sonidero Dizayuca Con la copia Sonidera Si señor La luz a toda la banda Que nos acompañe Gracias Oye como nos dice El grupo acorde De la cumbia El tema que se llama La cumbia Anden de sabor Dice Hueva Mi compadre Alberto García Sola la gente De Tijuana Y toda la familia García Gracias Bienvenidos señores Estamos iniciando Gracias para el tema Esta noche Gracias para el tema Bueno pues hasta ahí Señoras y señores El tema de la cumbia Más un señor Grupazo Acorde la cumbia Por medio De publicidades auténticas Señor Que nos hizo un favor De inviarnos Hoy Señoras y señores Aquí en la defensa Latina Yuse Yuse Buenas noches Hoy queremos hablar Mi compadre Hoy Encino Para mi compadre Torres Luis Para la máquina Del sabor Señor sonido Apocalipto Para Daniel Mendes Mi compadre Para Manuel González Gracias La gente bonita Que está con nosotros Aquí en Radio Argentina Yuse Recuerden amigos Que todos los miércoles A partir de la 7 De la tarde Hora de Los Ángeles Con los mejores sonidos De aquí de California Y precisamente De Los Ángeles Así es que Nos esperamos Señor y Señor Recuerden la voz Este mensaje De salud A un sonido auténtico Desde el fin de la de Los Ángeles Aquí en California Gracias ¡Apasamos! Buenas noches Bienvenidos amigos Soy Caballeros Buenas noches Bienvenidos a Radio Fiesta Latina USA La mejor La mejor Frecuencia Aquí en Los Ángeles California Radio Fiesta Latina USA Con los mejores sonidos En vivo En aquí de California Buenas noches Iniciamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidos 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 Bienvenidas Hoy Hoy queremos saludar Mi compadre Andrés Marínez Soy yo Capricornio Sí señor La familia de Los Ángeles California Queremos saludar Mi compadre Noel Cardoso Que ya se encuentra Con nosotros De igual manera Mi compadre Oscar Martínez A nuestra amiga Érica Desde aquí Los Ángeles Gracias Y por supuesto A toda la maldita Que ya se está Con el tanto Señoras y señores A través de Radio Fiesta Latina USA Gracias La mitad de caballero Vamos a empezar Rápidamente Señores Con la música Para saludar A toda la maldita Cumbiavera A la que Cien por ciento Saludera Aquí en Radio Fiesta Latina USA Señoras y señores Vamos a presentar La mitad Sí señor Del grupazo Acorde De la cumbia Sí señor Algo que Nos regalara Publicidades Auténticas Sí señor Aquí en Los Ángeles California Señoras y señores El tema que nos dice Sí Sí Con toda la combinación Del sabor Acorde De la cumbia La mitad Sí caballeros Sí señor Ya lo escucharon El tema que se llama La cumbia Año veinte y dieciséis El grupazo Acorde De la cumbia Por medio De publicidades Auténticas Anoche Así es que vamos Y sea buenas noches Radio Fiesta Latina USA Toda la bandita Solidaria Que nos acompaña Gracias El sentinero De los sonidos Aquí en Los Ángeles California Suelta sabor Y que suelte sabor Publicidades Auténticas Anoche Oye Es el grupazo Acorde de la cumbia La cumbia Año veinte y dieciséis A noche Radio Fiesta Latina USA Oye que sabor Dice Que bonito En la cumbia Esa noche La cumbia Perrona Toda la gente Tenguero Esa noche Toda la banda Borracha Y señores Agente de la panguero Andrés Amor Dice A esa parte Mi compadre Luis Enrique Toda la bandota Del grupo De WhatsApp Que ya nos acompaña Gracias Oye que sabor Dice Sonido De mi compadre Luis Flores Esa es la cumbia Esa es la cumbia Grupo de cumbia Buenas noches Gracias Andrés Que sabor es Hoy con sonido Sí señor bro Esta noche Ahí está para mi compadre Diego El Boquisucio Que ya nos acompaña Gracias Para mi canal Memo Y todas las familias Salazar Que nos acompañen Gracias Esta noche